Hemos estado minando con nuestro propio ordenador Raben Coins, una de las monedas más populares de minado de criptomonedas desde que no se puede utilizar Ethereum. El propósito de este vídeo es que veáis vosotros mismos cuánto dinero podéis ganar minando con vuestro ordenador esta moneda. Os vamos a decir cuánto hemos ganado en esas 24 horas de minado continuo y así os podéis hacer los cálculos de cuánto dinero podéis ganar vosotros. Y ya de paso lo podemos comparar con otro vídeo anterior que hicimos de minado de bitcoins. Para esta prueba hemos estado utilizando la pool de minería 2miners y el programa de minado T-Rex. Uno de los motivos por lo que hemos utilizado el pool de minería 2miners es porque te dan el pago con unas cantidades muy bajas. Tanto es así que con solamente un día de minado ya hemos recibido nuestra primera cantidad a nuestra wallet de Binance. También deciros que por ese retiro de dinero no os van a cobrar comisión. Os enseñamos los pantallazos del ingreso después de la prueba. Evidentemente la cantidad de dinero que vais a recibir minando va a depender de vuestro ordenador. Os voy a dar los datos básicos de mi ordenador para que os pongáis en referencia y hagáis una comparativa con vuestro ordenador. Si vais a minar más, vais a ganar más o menos. Nuestro ordenador no es especial para minar pero sí que es un ordenador gamer. Esto nos va a dar una tarjeta gráfica un poco más potente y un sistema de refrigeración más potente lo cual viene muy bien para minar. Nuestro ordenador tiene una tarjeta NVIDIA GeForce RTX 3070. Un ordenador que al final del año 2022 nos costó unos 1.800 euros. Evidentemente si tuviéramos un ordenador con unas características más bajas o más barato de 1.000 euros pues tendríamos un rendimiento menor y si tuviéramos un ordenador de otras características, no sé, de 4.000 euros el rendimiento sería mucho mayor. Pero os digo esto para que os hagáis una idea de cuánto podríais ganar minando con vuestro ordenador, aunque la relación precio-rendimiento no es totalmente directa. Hasta que no os pongáis a minar vosotros mismos no sabéis exactamente cuánto vais a ganar. En este vídeo de aquí estuvimos minando bitcoins con la pool de minería NiceHash. Vamos a comparar al final del vídeo cuánto hemos ganado minando bitcoins y cuánto minando ravencoins. A día de hoy los mejores momentos para minar criptomonedas han quedado atrás. Anteriormente con Ethereum se conseguía unos rendimientos mucho más grandes y ahora han bajado. Aún así hay gente que está retomando la iniciativa de minar criptomonedas ya que las tarjetas gráficas han vuelto a bajar y parece ser que el precio de las criptomonedas poco a poco se va recuperando. Hay gente que está minando y lo que hace es guardar ese dinero, esas criptomonedas para esperar a posteriormente a ver si el mercado se recupera y poder obtener más dinero con la venta. Hablando de ravencoins, a día de hoy lo tenemos a 0,033 USTDs. Los mínimos históricos del ravencoin fueron 0,007 y los máximos 0,29. Digo esto porque seguramente cuando veáis este vídeo el ravencoin no estará a ese 0,036 y esté a otro precio. Miráis los ravencoins que hemos hecho, hacéis el cálculo y veréis si nuestra rentabilidad ha subido o ha bajado. Yo a título personal y sin que sirva de recomendación para nada voy a minar ravencoins durante un tiempo, los voy a guardar y voy a esperar a ver qué hace el precio de ravencoin para venderlo o para seguir almacenando. Antes de ir con los resultados de la prueba deciros que en prueba express vamos a seguir haciendo vídeos de minado de criptomonedas. Ahora hacemos uno con ravencoin, hicimos anteriormente uno con bitcoin y vamos a seguir haciendo con esas monedas que son más populares a la hora de minar. Aprovecho esto para deciros que os suscribáis y si os parece interesante darle a un like. Vamos ya con los resultados pero quiero deciros que este no es un tutorial de cómo usar 2miners o cómo usar T-Rex, que es el programa que hemos utilizado para minado y la pool de minería. Aún así deciros que si queréis que haga un vídeo específico de cómo usar 2miners y cómo conectar nuestra billetera a T-Rex, me lo decís, lo dejáis en los comentarios y lo haremos. Para minar ravencoins vais a anectar tres cosas. Uno, pool de minería. Dos, programa de minado. Y tres, una billetera de ravencoins. Pool de minería. Hemos usado 2miners. Ya os hemos dicho las razones por qué. Programa de minado. T-Rex. No es por nada pero nos parece un buen programa, sencillo de usar y es el que hemos usado. Y para la billetera hemos utilizado la nuestra de Binance. No por nada sino porque es la que me ofrece más confianza. Este es el programa de minado y veis que llevamos casi un día y 16 horas ininterrumpidas de minado. Bueno, hemos enlazado nuestra billetera de ravencoins de Binance con el programa de minado y en 2miners le damos al buscador y ponemos nuestra billetera. Y aquí nos va a aparecer todo lo que hemos estado minando. Y esta es nuestra página de 2miners con nuestra billetera que hemos buscado, nuestra billetera de ravencoins. Aquí abajo veis los trabajadores. Los trabajadores son los ordenadores o rigs de minería que tengáis. En este caso tenemos uno que es nuestro ordenador. Las acciones son los procesos completados de minería que hemos realizado 73 acciones válidas. Evidentemente con un ordenador mucho más potente hubiésemos tenido más acciones con lo cual más ramencoin con lo cual más dinero. Veis que aquí que la última que se ha completado es hace 48 segundos. Pero lo que realmente nos interesa son estas dos ventanas. La primera es la de recompensas, es decir, ¿cuánto hemos estado ganando? Y aquí veis que en el día de ayer fueron 29 céntimos de euros, el equivalente a esta cantidad de ravencoins. Si el precio de ravencoins suba, estos ravencoins se convertirá en más dinero y si baja será en menos. Pero a día de hoy, con el cambio que os he dicho antes, este es el equivalente. Esta ventana aquí dice que en las últimas horas ha bajado el half rate, ha bajado la tasa de completar estos paquetes. Pero esto sube y baja, por eso es mejor coger un bloque entero de 24 horas si nosotros hemos cogido el bloque entero del día de ayer. Si nos vamos a la pestaña aquí arriba, nos dice que en 24 horas ganaríamos casi 10 ravencoins. Pero esto va subiendo y bajando. Por lo cual, lo mejor es coger un día entero y así sabéis exactamente lo que se gana. Estos 29 céntimos es casi un 20% más de lo que ganamos minando bitcoins con NiceHash. Podéis ver el vídeo abajo en la descripción. Ahora vamos a ver el pago que ya hemos recibido. Os hemos dicho que hemos utilizado esta página de 2miners. Uno de los motivos es porque nos va a pagar con unas cantidades muy bajas. En ravencoins, la cantidad mínima para haceros el pago es de 10 ravencoins. Y aquí veis, en esta pestaña, cómo se ha hecho el pago. Esta es la hora y esta es la cantidad de ravencoins. Nos ha mandado Binance un email diciendo que se ha hecho un ingreso. Y si nos vamos a la página de Binance, vemos que aquí está el ingreso. Si veis, exactamente coincide la cantidad de 10,011 ravencoins con la que se ha enviado. Con lo cual, no nos han cobrado ningún tipo de comisión por esa transferencia. Las comisiones seguramente ya están metidas antes a la hora de minar. ¿Y cuál es mi punto de vista al minar ahora especialmente ravencoins, que es la moneda que estamos hablando? Pues evidentemente, 29, 30 céntimos diarios no os va a hacer rico. Pero si queréis empezar a minar, queréis usar ese ordenador que tenéis ahí un poquito apartado o que solamente lo utilizáis para vuestras horas de trabajo y el resto está sin hacer nada y queréis minar, ir acumulando ravencoins para ver lo que hace más adelante la moneda, pues no me parece mala idea. Pero si queréis ahora dinero, ya os digo que con estos 30 céntimos diarios nos va a llegar unos 9 euros al mes. Tampoco, tampoco es tanto y no vais a ganar mucho. Si queréis esperar a que el precio suba o baje, es lo que yo voy a hacer. Voy a acumular ravencoins y voy a esperar. Insisto, para nada es una recomendación. Echar un vistazo a los vídeos que tenemos en este canal, tanto de cómo generar dinero, tanto de cómo ahorrar dinero. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.